Y ahora, desde los estudios de Telemundo 51, Mariana y Abel nos traen Acceso Total. La moda de los ochentas dicen que regresa y justamente atuena con el estreno de la película The Wolf of Wall Street. Y para hablarnos de este retro, hemos invitado a Luis Calveiro, experto en moda, para que nos cuente si es verdad que vamos a usar esa ropa, que alguna de ellas era un poco... Un poco arriesgado, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, en celebración de la nueva película, tengo que traer lo mejor en lo que era la moda de los ochentas, pero cosas que todavía estamos utilizando hoy día, ¿no? ¿Vamos a utilizar el pelo spiky, los colores neones? Los colores neones, lo máximo. Mira, aquí te tengo la primer modelo que tiene un vestido de color anaranjado, pero fíjate, la pieza clave de un vestuario de los años ochentas era el jean jacket. O sea, eso sí era lo máximo. Y creo que nuestra modelo Michelle lo está enseñando en una manera muy distinta, porque fíjate, ella lo está enseñando con los zippers, o sea, con los cierres que están abiertos y van con los accesorios de color oro. O sea, todo en los años ochentas, obviamente, era de lujo. Y creo que este look significa lo que de verdad es la moda de los años ochentas, ¿no? Es inspirada en los años ochentas, pero tiene un toque de nuestra época. Así es, porque esta chaqueta, obviamente, también se puede usar hoy día, porque el corte tiene un poco de ese elemento. De curvas, porque en los ochentas no tenían tantas curvas la chaqueta. Así es, así es. Así que en este caso creo que es una chaqueta que puede ir tanto en los años ochentas como 2013 o 2014, ¿no? Y para los caballeros. Los caballeros, bueno, the guys, ¿no? Ahora es tiempo para ver cómo los caballeros en los años ochentas y también hoy se pueden lucir súper, súper galanzote, ¿no? Los colores pasteles como rosados, azul celeste. Yo pienso en los años ochentas me voy a la época de Miami Vice. Miami Vice, así es, así es. Bueno, en esta película es todo de los empresarios con poder, que se ponen las chaquetas eso de lujo, ¿no? Y creo que este ejemplo es perfecto para ver cómo puedes combinar una chaqueta gris, que es un color más serio, con una camisita más de lujo, más divertido. Con flor en colores. Así es, así es. Bueno, yo también tengo mi camisita de flor, ¿no? Así que creo que es la opción perfecta cuando quieres ser serio, pero a la vez muy como lujoso, tener gris combinado con algo un poco más divertido, vamos a decir. Algo que no podía faltar en los ochenta eran las sombreras. Con todo se ponía sombreras. Así es, así es. Bueno, los hombros así un poco más amplio, ¿no? Puedes ver que este vestido tiene, como dicen en inglés, the shoulder pads, ¿no? Así que otra tendencia muy fuerte en los años ochentas eran los estampados. Y ahora regresan. El color blanco y negro es una tendencia muy fuerte en Milán, en París. Y este vestido es el ejemplo perfecto para algo que se usó en los ochenta y algo y también hoy, ¿no? Bueno, pues como siempre, Luis, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por tus consejos de moda. Me alivia bastante que regresan a la moda de los ochenta de una manera, pues, un poquito más clásica y menos arriesgada. Menos Madonna. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Continuamos con más.